reanudé la grabación, ya que sí, esta clase la dejo grabada y la subo posteriormente a la página de YouTube. Entonces, si recuerdan, la clase anterior, analizamos algunas propiedades químicas y físicas, vimos densidad, peso específico, y quedamos acá en el calor específico y les dije que el calor específico lo íbamos a dejar para esta sesión debido a que ya hay un poquito de cálculo y otras cosas que lo vamos a revisar el día de hoy. Entonces, haciendo un pequeño recuerdo, hablamos de la densidad, de dos tipos de densidad, de la densidad absoluta, que finalmente es la masa, en la masa que ocupa un cuerpo en el espacio, y ahí hablamos de diferentes tipos de densidades, de diferentes tipos de materiales, le indiqué que el agua tenía una densidad igual a, y lo otro que habíamos indicado que la densidad la describíamos con este rho y que podríamos dar unidades, por ejemplo, en gramos partido por centímetro cúbico, ¿por qué? Porque gramos es una unidad de masa, al igual que kilogramos, kilogramos dividido por metro cúbico. Metro cúbico. Voy a hacer pasar a sus compañeros que... Entonces, puedo tener unidades en gramos por centímetro cúbico o kilogramos por metro cúbico. También les dije que el agua, a la temperatura de 4 grados Celsius, o, no, más que nada, y, a una presión, presión atmosférica, atmosférica, de una atmósfera, o también, o también una unidad que se utiliza para el tema de la presión atmosférica, son 760 y la unidad milímetro de mercurio. Esta unidad se utiliza también bastante para indicar presiones. Y cuando hablamos de una presión de una atmósfera, estamos diciendo que son 760 milímetros de mercurio. También les comenté que si usted sube una cordillera, una montaña, un cerro, a medida que usted suba, la presión atmosférica, aquí, disminuye. La presión atmosférica disminuye. Esa es una T. Y que, a nivel de mar, a nivel de mar, acá, a nivel de mar, aquí está el mar, el océano, aquí en la costa, yo voy a tener entonces la presión atmosférica de una atmósfera, de una atmósfera, o de 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué es tan importante conocer estos temas? Porque lo que vamos a ver hoy día, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, está siempre asociado a la presión atmosférica de una atmósfera, o de 760 milímetros de mercurio. Entonces, siempre se hace referencia que esos valores están asociados a estas condiciones. A estas condiciones. Entonces, acá, donde está este viejito, hay 760 milímetros de mercurio. Acá, por ejemplo, puede haber 500 milímetros de mercurio. También indicamos que existía, además de la densidad absoluta, la densidad relativa. Y la densidad relativa se hacía en referencia a la densidad del agua, cuando esta estaba a 4 grados Celsius y a una presión de una atmósfera o de 760 milímetros de mercurio. Igual es bueno que les vaya repitiendo constante estos 760 milímetros de mercurio porque se utiliza mucho en lo que es la presión atmosférica. También alcanzamos a ver lo que era el peso específico. Y el peso específico no es nada más y nada menos. La gama. Agregamos nuevamente el Rho. El Rho era la densidad, la densidad de una sustancia, la densidad de un material. Y a esto lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad. que tal como le indiqué utilizamos 9,81 metros dividido segundo cuadrado. Sabemos que Rho sabemos que Rho es la masa que ocupa un cuerpo en un volumen. la masa que ocupa un cuerpo en el espacio y por ende en el volumen. Habíamos indicado obviamente hasta las unidades y esto lo estábamos multiplicando por la gravedad. En definitiva, si yo veo esto con unidades, les dije aquel día, la masa lo podemos tener en kilógramos, el volumen en metro cúbico, la gravedad en metro segundo cuadrado y esto muchachos, esto es un newton. un newton es un kilógramo multiplicado por un metro todo eso dividido por segundo al cuadrado. Eso es un newton. Por ende, esto que es kilógramos por metro dividido por segundo al cuadrado lo transformo entonces a newton y tendría un newton dividido metro cúbico. Entonces, finalmente, el peso específico es una carga, un peso que ocupa un cuerpo sobre un volumen. Entonces, lo que hicimos ahí es que a nuestra masa, dijimos ya, a esta masa le vamos a agregar la fuerza gravitacional que hay en un planeta. Hacemos obviamente el ejemplo de nuestro planeta, pero esto lo podemos hacer en cualquier otro planeta que tenga gravedad. Hasta en la luna, solamente que la diferencia de gravedad entre la luna y la tierra son seis veces. o un secto de la gravedad de la tierra es la gravedad de la luna. Por lo mismo, uno se ha visto esos videos de los que llegó a la tierra que pareciera que estuviera flotando y que no existiera gravedad, pero sí existe gravedad, solamente que es menor. Y ahí obviamente para los diferentes ejercicios se pueden hacer diferentes gravedades. ¿Por qué? Porque además que en la misma tierra la gravedad no es constante. La gravedad no es constante en la tierra. Diferentes puntos de la tierra va a tener diferente aceleración de gravedad. Entonces, en definitiva, ese es el peso específico. Y ahora, donde habíamos quedado la clase anterior. ya después de este pequeño resumen, nosotros podemos explicar ya el calor específico. Entonces, ojo acá, mira, el calor específico es la cantidad de energía, esa palabra no se le olvide, es la cantidad de energía que se requiere, que nosotros necesitamos para aumentar en una unidad de temperatura, en una. En una unidad de temperatura, una cantidad de masa específica. O sea, yo quiero aumentar la temperatura de un elemento que está a 20 grados Celsius y lo quiero llevar a 21 grados Celsius. Esta masa que tengo en mi sustancia, que puede ser oro, que puede ser una placa de acero, que puede ser una madera, que puede ser cualquier elemento, yo quiero hacer este cambio de 20 grados Celsius a 21 grados Celsius. Entonces, ahí nos vamos a preguntar qué energía necesitamos, cuál es el Q, es más, cuál es el delta de calor que necesito, de energía. Entonces, ahí viene esta ecuación que dice que el calor específico, el calor específico está dado, está dado por Q, que es la energía que requiero, dividido, dividido por la masa, esto no es metro, por si acaso, esto es masa, masa, multiplicado por un delta de temperatura. segura. En el ejercicio que le indiqué recién, que quiero pasar de 20 grados Celsius a 21 grados Celsius, el delta de temperatura es un grado Celsius. ¿Y cómo obtengo un delta de temperatura? Bueno, veo qué temperatura a la que quiero llegar, que le llamamos temperatura final, y le restamos la temperatura inicial, que en algunos libros aparece como T sub cero, y en otros libros como T sub i, la temperatura inicial y la temperatura final. Ese delta de temperatura es la que va a ir directamente acá. Profi, ¿qué era? Dígame. ¿Qué era el Q? Es la energía, el calor que necesito, la energía que necesito para poder aumentar en un grado de temperatura. Ya, ya, gracias. Ojo que esta energía va a depender mucho de lo que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, para los mantenedores que trabajan en ámbito de refrigeración, ellos van a trabajar con una unidad de energía que es el BTU. ¿Vale? Que se refiere mucho cuando trabajo con sistemas de aire acondicionado, de sistemas de refrigeración. Ustedes, como van a estar asociados más a procesos metalúrgicos, donde usted va a tener que tener clarito este concepto de calor específico, porque usted quiere transformar. Imagínese que usted consiguió trabajo en Gerdauasa. Gerdauasa toma chatarra y mediante un horno de inducción los transforma en coladas que posteriormente con eso hacen una serie de acero y obviamente después salen a la venta. Pero ojo muchachos, ahí Gerdauasa tiene que invertir, tiene que invertir en energía. Alguien le va a vender energía. En Santiago de esa, aquí en la región Chilquinta, antiguamente la Chilectra, en Santiago, o a lo mejor tengo que poner una serie de paneles fotovoltaicos y tengo que invertir en esos paneles fotovoltaicos o en torre eólica o pagarle a una compañía que me va a generar una termoeléctrica pero independiente que espero que ya no sean más termoeléctricas independiente de lo que se del tipo de energía yo para transformar esta chatarra en acero voy a tener que fundir esa chatarra tengo que llevar la temperatura de esta chatarra a cierto nivel en donde transforme algo sólido en algo líquido para luego poder moldearlo y transformar en un acero además le vamos a generar otro elemento aliante pero en definitiva voy a tener una barra de acero para poder venderla y hacer una casa un edificio etcétera un puente etcétera necesito para poder generar obviamente este cambio de fase de algo sólido a algo líquido y ahí usted más que trabajar con BTU van a trabajar con kilowatt pueden trabajar con joules que son unidades de energía la unidad del calor específico la unidad del calor específico por ejemplo usted lo puede tener en joules dividido kilógramos por grado celsius joules es una unidad de energía kilógramos aquí está kilógramos una unidad de masa grado celsius una unidad de temperatura eso es la unidad que no puede trabajar va a depender la tabla que usted encuentre ¿por qué? porque se han hecho muchos ensayos para medir el calor específico de ciertos elementos y sustancias entonces podemos ir a diferentes tablas en donde las tablas nos van a entregar en kilowatt en joules en kiloyoules en grados kelvin en grados celsius entonces por ejemplo también podríamos tener una tabla que nos entregue en kiloyoules dividido por kilógramos y multiplicado por esta k y esa k a diferencia de esta k que la dibujé muy grande esta es una k pequeñita al igual que el kilogramos ya este es kiloyoules pero esta k mayúscula por eso mucho cuidado cuando ustedes describen las unidades ya cuando describen kilogramos kiloyoules ya en una k pequeña y cuando usa una k mayúscula usted se está refiriendo a grados kelvin grados kelvin estos son grados kelvin como por ejemplo acá pero también le pueden entregar esta información es según el libro que busquemos vamos a encontrar diferentes unidades lo que aparece acá es la unidad es la unidad que tiene el calor específico ahí está kiloyoules ah kiloyoules una k pequeñita kilogramos ah porque esta a la menos uno porque iría acá abajo kilogramos grados kelvin porque a la menos uno porque va acá abajo grados kelvin una k mayúscula entonces ojo muchachos nosotros más más y buscar el calor específico vamos a estar buscando la energía en nuestro ejercicio vamos a estar buscando qué energía necesito para llevar un elemento de cierta temperatura a cierta temperatura quizá lo voy a necesitar para calentar solamente quizá lo voy a necesitar para derretir entonces acá en esta tablita hay algunos valores por ejemplo tengo el acero por ejemplo tengo la madera y aquí usted se da cuenta que el acero tiene un calor específico tiene un calor específico de 0,447 y la madera de 2,510 y ahí usted puede decir profesor no entiendo porque siento que aquí debería haber sido al revés el acero se demora más en en fundirse en cambio la madera con un poco de temperatura más que fundirse la voy hasta gasificar y se va a evaporar porque se va a consumir de inmediato si yo pongo una placa de acero a una leña que esté encendida y pongo otro trozo de madera la madera se va a desaparecer de inmediato entonces no entiendo esto esto muchachos es como tengo la facilidad de aumentar la temperatura de aumentar la temperatura pero no hace referencia al cambio de fase si usted tiene una una barrita de acero y usted la frota se va a dar cuenta que esa la frota por 30 segundos de esta manera usted se va a dar cuenta que si la toca en cualquier lado va a sentir una temperatura más elevada del acero por este frotamiento que hizo en cambio si usted lleva un trocito de madera y le hace la misma frotación se va a dar cuenta que si usted toca una parte de la madera probablemente no va a sentir ese cambio de temperatura entonces cuando un elemento a más bajo calor específico de alguna manera es más fácil elevar la temperatura de este elemento pero eso no significa que lo vaya a fundir porque el punto de fusión es otra cosa por ejemplo para poder fundir el acero voy a tener que llevar estos elementos a una temperatura superior a los 1500 1400 1600 dependiendo la cantidad y los tipos de elementos aliantes que tenga este acero por ende voy a necesitar un delta T un delta T un delta T muy muy alto un delta T muy muy alto para poder llevar este acero a poder fundirlo en cambio la madera no voy a necesitar un delta T tan alto para poder fundirlo sí voy a necesitar energía para ambos pero probablemente para la madera voy a necesitar menos energía siendo que el calor específico de la madera es mayor y para reforzar esto le dejo esto dice se necesita más energía calorífica para incrementar la temperatura de una sustancia con un alto valor específico que otra con un valor pequeño entonces necesito más energía para la madera que para el acero en caso de que mi misión sea aumentar en un grado su temperatura en un grado en un grado celsius o en un grado kermin voy a necesitar más energía en la madera voy a tener que tener más tiempo flotando yo como ser humano voy a tener que ocupar más energía para calentar la madera de esta forma que el acero el acero le voy a hacer así listo subió a un grado en cambio la madera voy a tener que estar más rato aquí estoy gastando kilos calorías propias del ser humano esa energía ¿no? por ejemplo se requiere ocho veces más energía para incrementar la temperatura de un lingote de magnesio que el calor específico de ese magnesio es de 1,02 que para un lingote de plomo el plomo su calor específico es de 0,2 13 o 0,130 lo mismo entonces obviamente acá voy a tener que generar mayor gasto energético que para el plomo profesor pero el magnesio a cierta temperatura ya se funde ya eso es otra cosa eso es otra cosa yo tengo estoy analizando acá cuánta energía necesito para subir un grado de de temperatura ambos y para el magnesio yo necesito más energía ahora si nosotros queremos fundirlo es otro tema y ahí probablemente el plomo va a necesitar mayor energía para llevar el plomo de un estado sólido a un estado líquido pero eso es otro tema que lo vamos a ver a continuación no todavía no porque vamos a hacer un ejercicio un ejercicio que fácilmente puede ser un ejercicio desertable entonces la pregunta de aplicación dice ¿qué cantidad de energía? ah profesor nos están preguntando ¿cierto? correcto esto nos están preguntando en este ejercicio Q y normalmente cuando nos preguntan esta cantidad de energía también se agrega este delta Q porque sabemos que estamos partiendo de la energía cero a una necesidad de alguna energía por ende aquí aparece como delta Q pero si usted pone Q va a estar bueno o igual así que no va a usar los problemas ¿no? ¿qué cantidad de energía se debe aplicar a un lingote de oro de 20 kilogramos? ah entonces ¿qué datos tengo? tengo la masa la masa es conocida ¿sí? ah y además profesor me dicen que el lingote es de oro yo podría buscar cuál es el calor específico del lingote del oro correcto usted puede buscar ¿ya? cuál es el calor específico que tiene el oro para que aumente su temperatura de 15 grados celsius a 120 grados celsius ah profesor también me están dando el delta T el delta temperatura correcto ahora usted llene los datos solamente el calor específico bueno lo buscamos en diferentes tablas y encontramos que el calor específico del oro es 129 129 joules ya joules dividido kilogramos una q una q pequeñita por grado celsius ese ya es la unidad de calor específico luego me dan la temperatura de inicio y la temperatura final ah profesor usted dijo que para obtener el delta T había que restarle a la temperatura final la temperatura inicial así es entonces voy a tener 120 porque es la temperatura final menos 15 grados que es la temperatura inicial esto faltó acá que ambos son en grado celsius y la masa ah usted dijo que la masa era conocida y está aquí 20 kilogramos si le hubiese dado la unidad en gramos y esto hubiese estado en kilogramos transforme esos gramos en kilogramos o estos kilogramos en gramos de diferencia haga los cambios con la otra unidad es más que esta es más sencillo pero llegaría al mismo valor así que ahí vea usted bueno voy a borrar acá ahora que tenemos toda esta información buscamos nuestra ecuación sabíamos que la ecuación del calor específico era c igual a q dividido por la masa multiplicado por delta t el calor específico bueno el calor específico lo conocemos la masa lo conocemos el delta temperatura lo conocemos lo que no conocemos era q por ende hay que despejar q hay que despejar q y q quedaría entonces igual a c que el calor específico es m de masa que está dividiendo a q pasa multiplicando al otro lado del igual y el delta t que está dividiendo a q pasa al otro lado del igual multiplicando entonces esto que tengo acá es lo mismo que hay aquí delta q el delta de energía la energía que necesito para lograr aumentar estos 20 kilogramos de oro de 15 grados a 120 grados es la energía entonces de 270 70 mil 900 joules ¿no? alguien puede decir profe lo puede dejar en kilojoules bueno transforme esto en kilojoules ¿no? profe se puede dejar en BTU si se hacen las transformaciones que corresponden ¿no? hoy en día hay tablas de conversión que de fácil manera los puede obtener pero ahí está la respuesta el calor específico el calor específico ¿no? la masa la masa delta t delta t ¿no? posteriormente a eso vamos eliminando las unidades acá tengo grados celsius que están dividiendo al joule se me van con este grado celsius los kilógramos se van con los kilógramos y por lo mismo la multiplicación de todo esto de el calor específico de la masa y del delta temperatura ¿ya? lo multiplicamos y nos da y nos da este valor de 270.900 joules ¿ya? por ejemplo una pregunta de algún certamen yo le podría decir mire el punto de fusión de cierto de cierto material el punto de fusión ¿ya? de cierto material son 1200 grados celsius ¿ya? y usted tiene ¿ya? usted tiene un elemento a 30 grados celsius ¿ya? y lo que tiene que fundir lo que tiene que fundir son 40 kilogramos 40 kilogramos entonces ¿qué energía necesita para fundir cierto material? bueno usted dice a mi temperatura ambiente y por lo mismo la temperatura que va a tener este elemento que está en el ambiente es de 30 grados celsius por ende tengo que llevarlo a 1200 ahí va a tener el delta de temperatura aquí tengo 40 kilogramos que tengo que fundir me falta el calor específico bueno aquí yo le voy a tener que decir entonces que de qué material estamos hablando ¿de qué material estamos hablando? el ejercicio puede venir fácilmente como esto con una tabla de material por ejemplo el plomo que a los 327 grados celsius se funde entonces la pregunta de certamen va a estar asociado al calor específico donde usted tendría que calcular va a estar asociado al calor específico con el punto de fusión entonces veamos el punto de fusión ¿qué es el punto de fusión? en la temperatura en la temperatura en la cual un sólido un sólido vamos a hablar de este cubito un sólido cambia a estado líquido cambia a estado líquido a estado líquido los puntos de fusión que nosotros tenemos acá tal como le indiqué fueron medidos entonces a una presión presión atmosférica de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio todas 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 las sustancias tienen la capacidad de absorber calor ¿ya? ellas la mayoría de estas se dilatan por ejemplo una barra de acero si yo le agrego calor se va a dilatar si yo lo empiezo a enfriar se va a contraer en consecuencia un aumento de presión eleva el punto de fusión no entendí eso una vez mire si yo dejo acá este va a ser mi crisol este vaso que usted observa aquí en la figura que resiste es un material refractario que resiste muy bien a la temperatura pero el material que vamos a dejar al interior de este crisol refractario se funde a cierta temperatura y eso está en el ambiente está a presión ambiental pero si yo vengo y digo ah voy a cerrar esto voy a cerrar esto voy a dejar un sistema cerrado y aquí estaba nuestro elemento que queríamos fundir aquí estaba nuestro lingote de oro si yo si yo genero una un aumento de presión el punto de fusión se va a elevar ya por ejemplo el plomo o el oro el oro ya no se va a fundir a los 1063 grados celsius si yo empiezo a aumentar la presión al interior de este crisol profesor eso no me conviene no no conviene en este caso generar este cierre ¿por qué? porque vas a tener que generar mayor energía voy a tener que generar mayor energía para poder llegar a ese punto de fusión en cambio si yo disminuyo la presión por ejemplo voy a hacer no mi fundición no la voy a dejar en la costa mi fundición sino que voy a generar una fundición a los 7000 metros sobre sobre el nivel del mar la presión a esa altura geográfica va a ser menor y por ende el punto de fusión también va a ser menor ahora van a haber otros temas asociados a temas logísticos que mejor no ponerlo tan lejos sería ilógico llevar el transportar el material para allá después la venta entonces ahí se empiezan también a hacer los estudios económicos del lugar donde yo puedo poner una fundición ¿qué más nos dice? el agua se contrae al fundirse el agua es un elemento muy especial que pasa todo al revés de la mayoría de los elementos el agua se contrae al fundirse así al aplicar presión al hielo a 0 grados celsius este provoca su fusión ojo también vamos a trabajar en diferentes gráficos más adelante donde voy a tener cierto material con elementos aleantes estos elementos aleantes van a tener la la capacidad de hacer algún cambio de hacer algún cambio en en las características propias de este material y por lo mismo si yo tengo hierro que se funde a los 1536 ¿qué significa fundirse? que pasa del estado sólido al estado líquido ahora ya no voy a hablar por ejemplo de el hierro sino que voy a hablar de el acero en donde este acero incorporé elementos un porcentaje de carbono un porcentaje de vanadio de níquel porque vamos a hacer una acero inoxidable la temperatura y el punto de fusión va a cambiar inmediatamente ¿por qué? porque van a haber elementos que no se van a fundir a esa temperatura van a fundirse a una temperatura más alta o más baja entonces tengo que conocer todos los elementos salientes para saber a qué temperatura tengo que llevar todo este proceso en soluciones de dos o más componentes el proceso de fusión ocurre normalmente dentro de un intervalo de temperatura ¿correcto? porque dentro de este intervalo van a haber algunos elementos que se van a fundir y otros que no se van a fundir y por lo mismo algún otro elemento los voy a tener que seguir aumentando la temperatura para poder fundir este último elemento que estaba dentro de este elemento aliante de este acero ¿ya? entonces el proceso de fusión ocurre normalmente dentro de un intervalo de temperatura y se hace una distinción entre el punto de fusión en la temperatura a la que aparece la primera traza de líquido es el punto de fusión ¿cuál sería común que usted se diera cuenta de usted tiene un hielo usted tiene un hielito ese hielito lo acaba de sacar de del refrigerador y se lo va a servir en su piscola va a usar su piscola y ahí usted va a dejar un hielo ¿ya? si usted observa ese hielo ¿ya? ese hielo no se derrite de inmediato ¿ya? ese hielo pasa por un cambio de fase sin cambiar su temperatura ¿no? entonces vamos a ver también en algún momento que vamos a tener temperatura que van a hacer que el metal aumente su temperatura pero sin cambiar de fase sigue siendo sólido este metal sigue siendo sólido sigue siendo sólido llega un punto que empieza a generarse la primera ¿ya? la primera traza o la primera gotita del líquido ¿ya? y ahí su metal o su sustancia no va a aumentar la temperatura solamente va a ir cambiando de fase primero en un pequeño porcentaje de líquido frente al alto porcentaje de sólido a medida que lo tenemos más tiempo a esa temperatura ¿ya? va a ser una temperatura constante ¿ya? va a ir cambiando este porcentaje de líquido frente al sólido hasta transformarse en su 100% de sólido este sólido se va a transformar en un 100% al líquido una vez que ya tenga el líquido va a empezar a aumentar la temperatura nuevamente de ese líquido de ese líquido y va a llegar a cierto punto en donde va a haber un punto de ebullición en donde va a aparecer la primera traza de gas ¿no? y eso nos da paso a lo siguiente ¿no? nos da paso ah mira y además antes de que nos vamos a la otra página ¿ya? dice se hace una distinción en el punto de fusión que es la temperatura a la que aparece la primera traza de líquido y el punto de congelamiento ¿ya? que es la temperatura a la que aparece la primera traza de sol cuando yo congelo un líquido ¿ya? o enfrío enfrío un líquido ahí le llamamos punto de congelamiento que es donde va a aparecer la primera traza de sólido cuando yo tengo un líquido y esto queda más claro acá en la ebullición ¿no? y esto usted probablemente lo ve todos los días a quien le toca cocinar ¿no? por ejemplo en una ollita en una ollita de agua va a hacerse una sopa ¿no? y tiene un sobrecito y el sobrecito dice caliente hierva hierva el agua ¿ya? y una vez que esté hervido incorpore el el producto dentro de ¿ya? entonces ¿qué va a hacer usted? va a sacar agua de la llave va a poner su olla sobre este fogón o o lo que fuese para calentar la la olla al agua específicamente este va a ser el nivel el nivel de agua aquí va a estar la llama ¿ya? a lo mejor alguien tiene estos vitrocerámicos ¿ya? o los sistemas de inducción ¿ya? pero aquí usted está gastando la energía aquí aquí a usted le van a cobrar le van a cobrar por el gas le van a cobrar por la leña le van a cobrar por la corriente por la energía eléctrica que usted está gastando independiente de lo que fuese aquí es lo que usted va a tener que pagar después porque aquí está ocupando energía entonces ahí y asociamos el calor específico ¿se recuerda? que buscábamos el Q bueno ahí usted está incorporando Q a su sistema ¿no? Q acá entonces usted si pone un termómetro ¿ya? probablemente el termómetro le va a decir mire la temperatura la temperatura de este líquido la temperatura de este líquido es de 20 grados Celsius ¿ya? es de 20 grados Celsius bueno pasa el tiempo pasa el tiempo pasa unos 3 minutos 4 minutos y se le olvidó estar revisando el termómetro ¿ya? y dice uh voy a ver cómo va ese termómetro y el termómetro dice que está en 80 grados Celsius ¿ya? y usted mira y se ve igual que cuando usted tenía los 20 grados Celsius bueno cuando llega a los 100 grados Celsius van a aparecer entonces pues ya son los vamos a decir que llegaban los 100 grados Celsius y van a empezar a aparecer las primeras burbujitas ¿ya? que están acá abajo que se fijan directamente eh a donde está el los costados o o abajo de su olla aparecen burbujas ¿ya? y estas burbujas suben revientan ¿ya? suben revientan y va a ver usted que va a aparecer un gas ¿ya? el vapor ¿ya? si usted mide y usted dice oye pero ¿por qué sigo inyectando calor pero no hay aumento de temperatura? no porque aquí ya hay un cambio de fase ¿ya? después vamos a ver más adelante lo que es el calor latente ¿ya? ¿ya? asociado a que van a haber de alguna manera cambios de fase ¿no? pero sin aumentar temperatura ¿no? eh usted creo que también tiene una asignatura llamada termodinámica asociada con transferencia de calor ¿ya? y se se ve muy muy eh claro los conceptos que le estoy diciendo ahora ¿no? el calor la temperatura el calor latente el calor sensible ¿ya? que un calor asocia a cambio de fase y otro calor asocia a cambio de temperatura ¿no? entonces acá si usted sigue midiendo la temperatura sigue habiendo 100 grados celsius no aumenta es más lo aprecia y después que ya se fue la última gotita siempre dijo oye se fue y siempre quedó 100 grados celsius y no aumentó más ¿ya? ahí usted encontró el punto de ebullición del agua ¿ya? pero ojo ojo este punto de ebullición del agua solamente se va a dar cuando usted esté en la costa o sea a una atmósfera de presión atmosférica o a 760 milímetro de mercurio si usted si usted como en esta figura que está acá si usted dice ya no no me voy a estar en la costa me voy a ir a una ciudad ¿no? por ejemplo aquí el ejemplo de Ciudad de México que creo que está a 2200 metros sobre el nivel del mar ¿ya? este líquido que está al interior ya no alcanza los 100 grados celsius por más que usted diga voy a seguir aumentando voy a seguir aumentando el calor voy a seguir aumentando el calor voy a seguir aumentando el calor su temperatura su temperatura no va a ser nunca mayor a los 90 grados celsius ¿no? a los 92 grados celsius disculpe 92 grados celsius ¿no? por consiguiente si usted toma la decisión y dice no ahora me voy a llevar esta ollita ¿no? me voy a ir con muchas dudas y me voy a ir al Everest ¿no? y usted hace el mismo ensayo ¿ya? en el Everest que está sobre los 8000 8000 metros sobre el nivel del mar la temperatura que va a alcanzar va a ser de 75 grados celsius y a los 75 grados celsius ¿no? empieza la ebullición la evaporación de esta agua que usted tenía en la olla entonces lo que te decía el Icarito que el punto de fusión del agua era 100 grados celsius y ahí se transformaba a gas ¿no? es solamente cuando estaba a nivel del mar y otro punto importante cuando llegamos a 100 grados celsius no significa que se va a evaporar todo sino que va a empezar la primera traza de gas en este líquido y a medida que pasa el tiempo y nosotros le sigamos inyectando el calor va a ir aumentando obviamente este esta cantidad de vapor para los sistemas por ejemplo para una termoeléctrica que requiere que este vapor sea mucho 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 y muy y ahí le vamos a generar mucha energía a ese vapor ¿por qué? porque este vapor después lo vamos a transportar por unas cañerías y lo vamos a dejar justamente que llegue una turbina para que el vapor pueda mover una turbina de vapor y ese movimiento de esa turbina de vapor va a mover un alternador un generador gigante que va a producir energía ¿no? así trabajan las plantas termoeléctricas usan el carbón para calentar un hogar donde van a haber una serie de tuberías con con agua con agua bien filtrada obviamente mediante procesos de osmosis bien filtrada esa agua se transforma en vapor ese vapor lo sigo calentando porque lo tengo que llevar a una a un vapor saturado así se le llama vaya nomás señorita Nicole sin problema ese vapor lo saturamos le generamos mucha energía y mediante cañería lo transportamos para que llegue justamente a una turbina de vapor y poder moverlo y ahí obviamente lo que tenemos que gastar es en todo el combustible para transformar esa agua en vapor porque yo no puedo llevar un vapor que esté a 100 grados celsius tengo que calentar y volver a calentar ese vapor necesito llevar ese vapor a temperaturas muy altas y para hacer eso tengo que cerrar y tengo que trabajar con sistemas herméticos para que así pueda aumentar la presión si aumento la presión también puede aumentar la temperatura de los gases y también la temperatura del agua miren muchachos un ejemplo de lo que le estoy comentando usted tiene que cocinar y va a hacer garbanzo va a hacer una legumbre y en este caso garbanzo usted va a poner el garbanzo aquí es más amarillito el garbanzo va a poner el garbanzo ahí no se nota muy amarillo pero ya aquí está el garbanzo y usted está acampando a nivel de mar en la costa y ese día después de su mochileo dijo ya me voy a hacer unos garbanzos con mi amigo para almorzar empezó a cocinar usted tenía esta esta cocinilla de camping calentó la ollita calentó el agua puso el garbanzo empezó a cocinar dijo vamos a estar más o menos unos 20 minutos cociéndolo ya lo había dejado remojando el día anterior lo sirve en su plato obviamente y todo lo encuentran muy sabroso si hace lo mismo en Ciudad de México ese garbanzo ese garbanzo probablemente en Ciudad de México le va a quedar más duro ¿por qué? porque ese garbanzo usted lo fue cocinando solamente con 92 grados Celsius y piense qué pasaría si cocina ese garbanzo en el Montévez probablemente al masticar ese garbanzo se va a tener la posibilidad de quebrar su ambiente ¿por qué? porque va a quedar muy duro porque ese garbanzo con suerte recibió unos 75 grados Celsius para cocinarlo va a quedar duro entonces uno dirá entonces no me sirve no tengo ninguna solución para este gran problema y ahí usted va a decir ah no profesor usted va a poner una tapita acá es más lo va a llamar una olla de presión una olla de presión en donde esta olla de presión tiene aquí un pitutito que se escapa el gas pero en ese pitutito usted va a poner un peso que ese típico sonido que tiene en esta olla de presión cuando ya está generándose un aumento de temperatura y empieza a salir el vapor bueno ahí usted lo que hizo es cerrar el circuito le puso este peso y este peso hace que aumente la presión interior y al aumentar la presión al interior de esta olla el punto de ebullición de su sustancia ya no es la misma ya no es a 100 grados Celsius al aumentar la presión recuerde que cuando subíamos a la cordillera la presión disminuía pero si yo cierro el circuito y aumento la presión al aumentar la presión la temperatura de evaporación o de ebullición de esta sustancia va a ser mayor por ende ahora ese garbanzo probablemente le va a quedar mucho más blando porque ya en la costa usted va a alcanzar temperaturas por ejemplo de 150 grados Celsius ah profesor y aquí ¿qué va a pasar si lo hago en Ciudad de México usted va a alcanzar 150 grados Celsius y lo mismo acá ¿por qué? porque usted está cerrando el circuito probablemente aquí voy a necesitar más energía y más tiempo para lograrlo pero sí vamos a tener vamos a tener gracias a esta olla de presión vamos a alcanzar una temperatura superior del líquido para transformarlo a vapor y ahí usted solucionó su grave problema de cocina entonces el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión del vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica ojo ahí que la presión de este gas que está saliendo de acá es igual a la presión atmosférica y al ser igual y ahí se genera obviamente el punto de ebullición si yo aumento esta presión si yo aumento esta presión ¿cómo la puedo aumentar? cerrando el circuito obviamente la temperatura también aumenta ¿ya? aquí mismo lo dice este variará al modificarse la presión atmosférica en la literatura se encuentra el punto de ebullición normal cuando la presión atmosférica es de 760 760 milímetros de mercurio ah recuerde este valor muy importante muy usado ¿ya? los 760 milímetros de mercurio en una H mayúscula con una G pequeña ¿no? porque es el elemento en la tabla periódica ¿no? en la literatura se encuentra el punto de ebullición normal de ciertos líquidos pero a veces es necesario saber el punto de ebullición de un líquido a una presión atmosférica distinta a los 760 por ejemplo acá en la Ciudad de México ¿ya? en la Ciudad de México la presión atmosférica no es de 760 la presión no es de una atmósfera ¿ya? por lo mismo si usted va a Ciudad de México ¿ya? o alguna ciudad que esté o si le toca trabajar en alguna planta minera ¿ya? en una faena minera que está hay muchas faenas mineras que están sobre los 5.000 5.000 metros sobre el nivel del mar en altura geográfica ¿ya? no va a tener una presión de una atmósfera o de 760 milímetros ¿ya? de mercurio como presión ¿ya? va a ser mucho menor ¿ya? por ejemplo puede tener una presión de 500 milímetros de mercurio ¿ya? y eso usted mismo va a decir oye me cuesta respirar ¿ya? me cuesta respirar ¿eh? ¿por qué le cuesta respirar? porque si usted está en la costa y respira como alrededor la presión es de una atmósfera ¿ya? o de 760 milímetros de mercurio la el aire entra con facilidad es cosa que usted haga un pequeño impulso de respirar ¿ya? y el aire va a entrar y el aire va a entrar con todos los componentes y los contaminantes que obviamente necesitamos y también los que no hacen daño para entrar oxígeno ¿ya? pero si ahora estas condiciones cambian ya no estamos hablando de 760 sino que estamos hablando de 500 respirar ya no se le va a hacer tan fácil ¿ya? porque va a tener que generar mayor esfuerzo para poder respirar porque la presión afuera no es tan alta entonces va a tener que generar una mayor succión y una mayor respiración para poder que entre el oxígeno con el aire en sí el aire conlleva obviamente el oxígeno ¿ya? y por lo mismo usted se agota más rápido ¿ya? se agota más rápido porque tiene que hacer mayor esfuerzo para respirar ¿ya? ojo no es que haya una diferencia de oxígeno ¿ya? entre la costa y y acá en la cordillera ¿ya? el porcentaje de oxígeno que va a tener ¿ya? la atmósfera acá los diferentes niveles que nosotros tenemos las stratóferas las ióferas todas las diferentes capas que rodean nuestro planeta ¿ya? en la primera capa el porcentaje ¿ya? de oxígeno es el mismo para todos acá ya se ve diferencia sobre los 50 kilómetros ¿ya? o 20 kilómetros ¿no? se ve diferencia en porcentaje de oxígeno pero la diferencia entre la cordillera y la costa en porcentaje de oxígeno no hay diferencia ¿ya? por lo menos por lo mismo más que me falte oxígeno es que me cuesta respirar por la diferencia de presiones que hay eso búsquelo para que no le quede duda lo puede desmobiliar y va a encontrar una infinidad de de estudios que te indican que cuando uno dice oye voy a la cordillera y me falta el oxígeno el oxígeno es el mismo en porcentaje que hay en el aire sino que está asociado finalmente más a la diferencia de presión y como fuera menos presión para respirar me va a costar más porque voy a tener que hacer más esfuerzo el punto de ebullición normal del agua es de 100 grados celsius punto normal y esto solamente lo podemos indicar cuando la presión del vapor estamos en condiciones de nivel de mar y es cuando la presión del vapor del agua es de 760 milímetros de mercurio es decir que bajo condiciones normales cuando la presión de la atmósfera es aproximadamente 760 el agua tiene un punto de ebullición a los 100 grados celsius en cambio en cambio a 3000 metros sobre el nivel del mar ojo que usted la mayoría que no se vaya a trabajar en arena minera usted va a estar trabajando entre los 4000 a los 5500 metros sobre el nivel del mar ojo la presión va a ser mucho más baja si aquí a 3000 metros sobre el nivel del mar la presión atmosférica es solamente de 526 milímetros de mercurio siendo que estamos a 3000 metros imagínese acá baja considerablemente entonces a esta temperatura a esta presión a esta presión de 526 milímetros de mercurio el agua cambia de fase a los 90 grados celsius a los 90 grados celsius entonces es una gran diferencia uno puede decir profesor son 10 grados celsius son 10 grados celsius normal no pero considerable considerable y sobre todo si aumento más el nivel al que voy a viajar y obviamente esto afecta también la respiración porque te cuesta y te desgasta más poder respirar la conductividad la conductividad térmica la conductividad térmica la conductividad térmica ustedes lo van a analizar bastante bien cuando tengan la asignatura de termodinámica transferencia de calor en donde se se trabaja con esta constante en este caso aparece lambda pero en transferencia de calor ocupan una k una k que es una constante de conductividad térmica entonces aquí podemos ver el aluminio que tiene la más alta conductividad térmica 237 aquí el ladrillo 0,8 y ahí usted ya puede decir esto tiene que ver entonces con la capacidad de transmitir energía más o menos va por allá o calor específicamente si si usted quiere hacer un asado quiere hacer un asado aquí van a estar las brasas del carbón ahí va a estar el fogón hay que pasarlo el 18 aquí está el carbón y usted dice ya para que no vaya a afectar el viento que corre voy a tapar voy a hacer una tapita aquí si usted pone esta tapa y acá arriba va a poner la carne o las verduras dependiendo si es vegetariano o vegano y aquí arriba va a poner el alimento lo que usted utilizó por ejemplo dijo ah mira voy a utilizar esta placa de aluminio que tengo y lo cierra si usted va a hacer este asado y sin querer toca acá téngalo por seguro que se va a quemar y va a tener una quemadura bastante grave porque el aluminio tiene una muy buena conductividad térmica en cambio si usted dijera yo no creo que pase eso entonces lo que voy a hacer van a hacer voy a poner ladrillos ladrillos por alrededor voy a llenar de ladrillos y cuando termine voy a poner entonces la barrita lo que usted puede ver en cualquier sitio por ejemplo acá en el parque botánico donde están los sectores de asado están rodeados de ladrillos donde usted se acerca toca el ladrillo y lo va a sentir tibio pero no se va a quemar no se va a quemar ¿por qué? porque el ladrillo tiene una baja conductividad térmica entonces ¿qué es la conductividad térmica? es la capacidad que tienen los materiales de poder conducir el calor es la capacidad que tienen estos materiales para la facilidad de conducir calor en otras palabras la conductividad térmica es la capacidad de los elementos de transferir el movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas de acero por ejemplo usted tiene un elemento no, este no, no, no no, vamos a ver de usted tiene aquí un material y ese material tiene está constituido por una serie de uniones de átomos de moléculas que se van remitiendo tal como lo vimos anteriormente la semana anterior si usted viene con un encendedor y voy a ser bien específico obviamente y le genera calor a esta partícula esa partícula se va a empezar a agitar va a empezar a generar un movimiento cinético que se va a empezar a mover y le va a transmitir a esa partícula a esa molécula a esa molécula a esa molécula ese movimiento y esta molécula también va a ser lo mismo entonces le va a transmitir de forma rápida este movimiento mientras más rápido sea este movimiento esta transmisión esta transferencia de movimiento cinético a las a los elementos a las moléculas cercanas vamos a decir que tiene una mejor conductividad térmica que otra por lo mismo yo no usaría como aislante térmico un aluminio estaría loco si quiero usar un aislante térmico que es lo contrario a la conductividad térmica un aislante térmico utilizamos fibra de vidrio hasta el aire hasta el aire es un buen aislante térmico por ejemplo puedo poner dos vidrios y al medio como el vidrio yo quiero poder mirar hacia el otro lado pongo dos vidrios los sellos y al interior quedó aire y el aire tiene un muy una muy buena característica aislante térmica el vidrio también el vidrio es de 0,6 a 1 pero mire el aire o sea para aislar me sirve más el aire que el vidrio por ende si pongo un vidrio pongo otro vidrio los sellos y aquí va a haber aire va a ser un buen elemento y así obviamente si uno quiere estos típicos permopaniles para las casas son una muy buena técnica de de aislación y también tenemos unidades para la conductividad térmica en watt dividido metro grados kelvin entonces cuando se calienta la materia varía su comportamiento de su estado molecular incrementando su movimiento aquí se empiezan a agitar estas moléculas estas partículas con un movimiento cinético es decir las moléculas salen de su estado de inercia esa está tranquila aquí nadie la molestaba hasta que llegó este movimiento y lo empezó a mover también es decir las moléculas salen de su estado de inercia o reposo y adquieren un movimiento cinético provocado por el aumento de temperatura y por lo mismo estos elementos van a con ese movimiento entienden que el material en sí se empiece a dilatar y cuando yo genero un enfriamiento ese movimiento se empieza a ralentizar a detener a pausar y por lo mismo vuelve a su estado normal ese sería el concepto de conductividad térmica que tal como le indiqué a diferencia del aislamiento térmico el aislamiento nosotros lo usamos para no permitir este paso fácil del calor de un punto a otro por ejemplo de una casa si usted hiciera una casa y hiciera una casa de aluminio esa casa sería un refrigerador en invierno y en verano sería un horno ¿por qué? porque la conductividad del aluminio va a ser alta y por lo mismo la temperatura que esté afuera sería la misma que estuviese adentro prácticamente y sería peor porque más encima afuera por último corre una brisa y adentro está cerrado y se empieza a acumular la temperatura por lo mismo usamos materiales aislantes ¿para con qué fin? por el fin de poner la casa cierro esta casa pongo las diferentes aislaciones para la temperatura que voy a usar al interior una temperatura de confort por ejemplo de 20 grados celsius y afuera tengo 4 grados celsius no permitir que nuestro calor salga y obviamente cuando nosotros hablamos del flujo de calor siempre el flujo de calor es desde un calor más alto desde el movimiento va a ser de una temperatura más alta una temperatura más baja ese va a ser el flujo de calor si tengo una casita y aquí la temperatura es de 28 grados celsius y afuera la temperatura es de 4 grados celsius el flujo calórico el flujo calórico el flujo de energía va a ir hacia afuera y si usted abre la puerta ojo ese típico meme que aparecen ahí que cierra para que no entre el frío el frío no va a entrar sino que el calor el calor va a salir y su casa pierde ese calor pierde ese calor nos pasa lo mismo a nosotros si estamos en la interperie en la cordillera ahí me pierdo yo voy a perder calor porque alrededor obviamente la temperatura es más baja y a la vera temperatura más baja yo voy a perder calorías yo voy a perder calorías y ahí empiezan los procesos hipotermias y todo lo que conlleva finalmente a la posibilidad de fallecer por esta diferencia de temperatura que estamos entregando y para finalizar tenemos las propiedades tecnológicas de los materiales por ejemplo tenemos la colabilidad la maleabilidad aquí está la maleabilidad y la mecanizabilidad aquí está la mecanizabilidad la colabilidad está asociado a que nosotros vamos a generar una una energía para hacer un cambio de fase de un elemento para transformar este metal que era sólido en un metal líquido y para qué para poder colarlo y de alguna manera vamos a llevarlo a unos moldes y así voy a tener por ejemplo un grillete un grillete lo voy a obtener mediante colada que voy a generar la temperatura para sobrepasar el punto de fusión una vez que sobrepaso el punto de fusión tengo un líquido ahí lo dejo a mi molde mi molde tiene la forma de un grillete y posteriormente lo dejo que se enfríe y obtengo mi grillete entonces la colabilidad se denomina metales colables a todos aquellos materiales que se funden y pueden colarse en molde a temperaturas rentables si necesitan temperaturas exageradas voy a decir que mi metal tiene una baja colabilidad por ejemplo el tungsteno su temperatura de punto de fusión está sobre los 3000 grados celsius así que no es muy rentable la maleabilidad aquí está la maleabilidad es una propiedad de los materiales metálicos que en estado sólido admiten variaciones plásticas o deformaciones permanentes bajo ciertas cargas por ejemplo acá este rollo es un rollo metálico y tiene la capacidad de malearlo es maleable conservando su cohesión sin acusar grietas ni roturas se da cuenta que usted lo transformó en un rollo y el metal sigue ahí sin ningún problema no se generaron grietas no se generaron roturas cuántas veces usted tuvo que comprar estas plaquitas de cobre en el colegio que usaban estos lápices desgastados y le hacían forma el cobre en esta plaquita de cobre es un material muy maleable el cobre los materiales que tienen esta actitud de ser transformados en láminas muy delgadas por proceso de laminado en frío o en caliente deben ser materiales muy maleables la mecanizabilidad que aparece acá que tengo un elemento en un torno que está girando y aplicamos la herramienta de corte para generar los procesos ahí de arranque de viruta entonces la mecanizabilidad es la propiedad que tienen los materiales metálicos de ser mecanizados por arranque de viruta aplicando fuerzas de corte tecnológicamente razonables y a un bajo costo entonces esto gira a alta RPM y esta herramienta de corte que aquí tengo un acero de alta velocidad un acero de alta velocidad que ninguno de estos aceros de alta velocidad el profesor Eric en su video probó ojo porque hubo un grupo que dijo que era un acero de alta velocidad no 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 utilizó ninguna probeta de acero de alta velocidad estas son pequeñas son pequeños elementos que se ponen en la punta de esta herramienta ¿por qué? porque tienen mucho desgaste entonces tienen que tener una buena resistencia este elemento el que va a cortar que va a sacar viruta de este material y obviamente ahí se aprecia esa especie como de lechada y es refrigerante porque tengo que mediante un chorrito voy inyectando ahí un refrigerante para que no aumente la temperatura y vamos a dañar este elemento generando esfuerzos térmicos al interior muy utilizado muy utilizado este este trabajo en la industria minera porque cuando usted falla un equipo usted dice oye necesito que esta pieza búscate alguna empresa que haga este trabajo y lo primero que van a buscar son maestranza y en dos tres días te van a tener la pieza que se rompió ahí usted va a poder seguir operando tiene que conocer también ese otro mundo que el mundo del trabajo de máquina herramienta que finalmente la minería la industria trabajan todo de forma integral necesitas a uno para poder desarrollar tu trabajo otras otras propiedades es la soldabilidad como acá como lo que estoy presentando ahí la soldabilidad es la propiedad de un material metálico de ser unido entre sí o sea de este material con este material los voy a unir ambos son el mismo tipo de metal pero también puedo unir con otros tipos de metales entonces la soldabilidad es una propiedad de un material metálico de ser unido entre sí y con otros materiales mediante un proceso de soldadura por fusión o por presión por fusión por ejemplo han escuchado el TIC el TIC significa Tucteno Inner Gas que es un proceso de soldadura al igual que el arco anual el TIC genera un arco para unir dos piezas yo quiero unir estas dos piezas entonces vengo con mi electrodo que es un electrodo de la punta que está aquí esa punta es de Tucteno me acerco me acerco y cuando me acerco va a haber un cortocircuito se va a generar acá un arco eléctrico un arco eléctrico que genera altas temperaturas este metal no soporta y se funde y este metal no soporta y se funde puede que usted diga necesito entregarle mayor cantidad de material a esto bueno usted va a venir con una varita que puede ser de aluminio puede ser de plata lo que esté soldando y lo va agregando aquí y se va haciendo una posa y después esa posa se va solidificando y va teniendo esta forma el TIC que es un proceso de soldadura se utiliza para trabajo de mucha precisión por ejemplo vea las bicicletas las bicicletas no se soldan con arco manual no es como una reja la reja de una casa uno lo hace con arco manual en cambio ahí es con una TIC o también el MIG que es Metal Inner Gas que es una pistola que uno aprieta y va saliendo el electrodo que es el electrodo consumido no tengo claro si usted tiene una asignatura parece que sí tiene una asignatura asociada a soldadura no usted no los mantenedores ¿por qué? porque la tarea de reparación en la industria y en la minería una de las tareas más repetitiva es la soldadura porque hay muchas muchos muchos equipos que hay que estar constantemente reparándolos mediante el proceso de soldadura tenemos la templabilidad en la propiedad de un material metálico que indica su aptitud para ser endurecido por un proceso de tratamiento térmico predeterminado estas propiedades tecnológicas son propiedades cualitativas puedo decir que un material es más tiene mejor capacidad de ser templado que otro acá un ejemplo ¿qué se hace acá? se deja un pernito un perno se deja en el horno se lleva a temperatura de 900 grados celsius o hasta más luego acá abajo se va a poner acá ese perno se pone ahí la cabeza hexagonal se pone ahí el cuerpo va a ir hacia abajo y de abajo sale un chorrito de agua ese chorrito de agua choca acá choca acá rebota y mediante una bombita sigo tirando ahí sigo tirando sigo tirando el chorrito de agua al perno este perno usted tiene que tener claro que estaba el rojo vivo estaba el rojo vivo estaba el rojo vivo pero a medida ese chorrito empieza a chocar acá con este perno esta parte se empieza a enfriar pero la cabeza aquí sigue alta temperatura a medida que se va enfriando va avanzando este enfriamiento hasta llegar a una temperatura ambiente ¿qué vamos a hacer ahí? tomamos este elemento y le medimos la dureza mido la dureza acá mido la dureza aquí mido la dureza acá mido la dureza aquí en varios puntos y hago un gráfico y se va a dar cuenta que donde estuvo el chorrito aquí la dureza va a ser mayor ¿por qué? porque aquí lo templó ¿ah? con proceso de templado directamente y la diferencia de temperatura se hizo en un corto tiempo entonces ahí se genera una mayor templabilidad el problema es que se hacen más frágiles es que no generamos procesos ya más más tecnológicos para esto ¿no? entonces podría entonces podríamos endurecer todo ¿no? si yo endurezco algún elemento pierdo otra capacidad que es la capacidad de ductibilidad ¿no? entonces se me hace que este elemento ya no sea un elemento dúctil sino que sea un elemento frágil ¿no? y eso lo vamos a ir viendo a través del semestre ¿no? y va a haber un laboratorio que lo tiene que hacer uno de mis colegas sobre los los trabajos de de templabilidad ¿no? y la última propiedad ¿no? que obviamente yo aquí presenté solamente seis ¿no? pero tenga claro que hay muchas otras propiedades tecnológicas ¿no? y Mago solamente hago referencia a esto porque son las que más vamos a utilizar durante el semestre la ductibilidad es la propiedad que presentan algunos materiales a los cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible o sea a través del tiempo ¿no? sin romperse ¿no? permitiendo obtener alambres o hilos de dichos materiales ahí ven que el cobre tiene una muy buena ductibilidad me genera me permite un alargamiento ¿ya? de este material pero sin romperse ¿no? son elementos que nos va a servir para hacer ¿ya? alambre cables ¿ya? etcétera ¿no? entonces esta palabrita ductibilidad templabilidad ¿no? vale habilidad podría ser pero estas dos sobre todo templabilidad y ductibilidad lo vamos a utilizar mucho durante este semestre ¿ya? entonces muchachos si finalizo esta clase si hay alguna duda háganmela saber de inmediato si no están los chats los foros los foros en en el aula para que amén